La ex vicepresidenta y ex canciller se refirió a las declaraciones del presidente sobre el muro de Berlín. La ex vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se refirió a la declaración que hizo el presidente Gustavo Petro al lamentar la caída del muro de Berlín. El mandatario que está en un viaje estado desarrollando una agenda de trabajo sobre la transición energética afirmó que ese hecho histórico afectó al movimiento obrero en el mundo. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de unos valores de izquierda, aseguró el presidente. Asimismo agregó que, creo que hoy después de una gran noche neoliberal de neoconservadora, dicen otros, que por décadas, tres o cuatro décadas, ha dominado el mundo fundamentalmente a partir de este lugar geográfico del derribo del muro de Berlín. En ese sentido, la ex vicepresidenta Ramírez reaccionó en su cuenta de Twitter y expresó, no hay nadie que explique al presidente Petro lo que significó la caída del muro para la reunificación de las familias alemanas, fortalecimiento de Alemania como potencia global y para la defensa de la vida y de las libertades, habré leído bien, comentó la exfuncionaria del gobierno de Iván Duque.